Este es un haul de cositas variadas y bueno vamos a empezar con el vídeo Lo primero de todo que os enseño es una vela perfumada Es esta Dice que es anti tabaco pero bueno a mi eso es lo que menos me importa No trae Cuanta cantidad trae, valía 80 céntimos Fue en un bazar japonés, chino como lo queráis llamar Huele bastante acítico y bueno está bastante bien Luego como voy a empezar un nuevo cuatrimestre a la universidad a distancia Pues me he comprado 5 carpetitas Que son 2 rojas, 2 verdes y una en azul Y valía cada una de ellas 60 céntimos Y luego por otra parte también Me compré un pack de estas 20 fundas transparentes De tamaño A4 Tamaño folio como podéis ver Y me costaban 80 céntimos Bueno me he comprado dos cositas en un bazar chino Lo primero tengo aquí en este lado en una pared que tengo una pizarra que estaba utilizando para recuerdos y tal Pero ya hay algunos que no quiero entonces lo voy a usar a modo de pizarra normal Y compré este pack de 12 tizas de la marca escribo 12 tizas blancas normales y me costó 60 céntimos Y luego por otra parte quiero retomar mi afición a los puzzles Y me he comprado para empezar este También el bazar japonés es así de un castillo de marca Jigsaw 300 piezas y valía 3 euros Bueno aprovechando que fui a Mercadona me compré estas dos velas que hacía mucho que no las compraba Son de avellana y miel A mi la verdad es que me huele más a tipo galletas Las de María o quizás un poquito a canela Vienen dos de 45 gramos cada una Y valían 1,35 Y también pasé por Primark ya que de momento no voy a hacer haul de Lopas Dentro de un par de meses o tres Y me compré un sujetador La verdad es que me encantó Es muy sencillito por la parte de adelante Es así Nada blanco con un lacito aquí De copadura Pero lo que más me gustó Es que tenía estas tintitas Lo que es el asa por así decir Así con su lacito unido Y luego nada por atrás es normal Y costaban 5 euros como podéis ver ahí Hasta aquí el vídeo del haul de cosas variadas Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí